Ahora le vamos a presentar un tema de nuestro CD que está por salir en poco tiempo Por un momento amor Por un momento amor Dejas el celular Hablemos tú y yo Hay algo que anda mal ¡Súmero! ¡Aquí llegó, llegó! ¡Blamo sabor! Tú y yo tenemos que charlar, amor Así ya no da más, ya no Es hora de decir adiós Cansado estoy de verte todo el día Si me entiende de tu ser a mí Me huele mal y no No quiero vivir en una desconfianza No puedo vivir la duda que nos pasa ¡Ay no! ¡Ay no! Siento que de ti no recibo como antes El amor a mí Ahora falta que tú lo sabes hoy ¡Ay no! Por un momento amor Dejas el celular Hablemos tú y yo Hay algo que andaba Por un momento amor Dejas el celular Seguro estoy que no Así ya no da más Cansado estoy de verte todo el día Y así pendiente de tu ser a mí Y así pendiente de tu ser a mí Me huele mal y no No puedo vivir en una desconfianza No puedo vivir en una desconfianza No puedo seguir la duda que nos pasa ¡Ay no! ¡Ay no! Siento que de ti no recibo como antes El amor a mí Ahora falta y tú lo sabes hoy Ya no Por un momento amor Dejas el celular Hablamos tú y yo Hay algo que andaba Por un momento amor Dejas el celular Seguro estoy que no Así ya no da más ¡Sué! Por un momento amor Dejas el celular Hablamos tú y yo Hay algo que andaba Por un momento amor Dejas el celular Seguro estoy que no Así ya no da más ¡Sué! ¡Sué! ¡Gosa y gosa! ¡Móndenos sabor! ¡Sué! Por un momento amor ¡Móndenos sabor! ¡Móndenos sabor! ¡Más sapé plus! ¡M considerably! ¡Móndenos sabor! T cells